Vengo a la Casa del Futuro porque hay cursos bastante interesantes. El curso de Introducción al Trabajo está destinado a jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Nos enseñan a hacer un currículum, cómo presentarnos frente a un trabajo, cómo reaccionar y todo ese tipo de cosas. De acá me llevo muchos consejos y cosas que me servirían para una entrevista al trabajo. Esta casa trae muchas oportunidades para jóvenes que quieren tener ganas de hacer algo. ¡Gracias!